Muy buenas noches, viernes 23 de marzo, comenzamos la tertulia. ¿Quién nos acompaña esta noche? Pues lo van a descubrir ya mismo. Fidel Ramos, buenas noches. Buenas noches, Laura. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien. A su lado también está hoy con nosotros Gonzalo Ibáñez. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Laura. ¿Qué tal estás? Bien también. Bueno, das un poco toque de juventud porque estamos hoy los veteranos, veteranos. Y habéis venido además vestidos como muy iguales los tres que me estoy dando cuenta ahora, ¿eh? Sí, sí, somos discretos. Le ponemos un ejercicio de esos oscuros y ya está. La Rebequita, que decías. La Rebequita, la Rebequita. A que hace bueno, igual en la calle hace falta. A que hace bueno. Bueno, ¿qué tal, cómo estás, Ángel Luis? Yo siempre estoy bien. Qué suerte. Pues está mejor. Es decir, y además si algún día empieza la mañana que te pone torcida, la doy de leches. Para que se enderece el día. Hombre, que se enderece el día. Nunca te falta el pin. Sí. Aquí, de tu club, ¿no? De mi club, sí, sí. Es que además es que me da satisfacción. Llevamos unos años, no ganaremos nada, pero por lo menos estamos en buen sitio. Es que si no, no, es un poco lo bonito también. Ser sufridores para siempre. Y así cada vez cuando ganáis. Luego aprecias más el triunfo. Ah, bueno, fíjate tú, como aquí el presidente. ¿Tú sabes estas semanas cómo se le notaba incluso en el trabajo la diferencia? Hombre, efectivamente. Lleva seis semanas ganando. ¿Y las anteriores? Sufridores. Sufridores. Arrancamos la tertulia. Ellos serán los que nos acompañan esta noche y los temas más destacados a continuación en nuestro sumario. Los estudiantes de Castilla y León se movilizan para conseguir una EVA única en toda España. Señalan, por ejemplo, que los criterios de corrección de esta prueba de acceso a la universidad son más estrictos en la región castellano y leonesa que en el resto. En esta reivindicación cuentan con el apoyo de todos los partidos políticos de la comunidad. Si es una prueba para entrar a las universidades, independientemente de qué comunidad, haya pruebas en Castilla y León que sean más difíciles que si las comparas con Canarias, por ejemplo. Entonces, normal esa reivindicación. Yo pienso que tiene que ser igual, también, lo mismo. Pues normal, porque es que si todos los exámenes son difíciles aquí y luego se quejan de que los estudiantes nos vamos fuera, no sé qué esperan ya. Han pasado 50 años desde que Javier Cortés descubriese la Villa Romana La Olmeda. La Diputación se prepara para la celebración de esta efeméride. De momento ya han mejorado el portal web del yacimiento. El 11 de abril presentarán en Madrid, en el Museo Arqueológico Nacional, la programación de cara a conmemorar este medio siglo. Cualquier evento cultural es importantísimo y hay que dar más publicidad y más auge. A mí me parece bien, las cosas buenas que tenemos, tenemos que venderlas. Porque si no las vendemos, aquí la gente no viene por inercia, viene para ver algo que realmente merezca la pena. A mí me parece bien. Y si algo atrae turismo en Palencia es la Semana Santa de la capital. Y no solo visitas, además genera empleo. ADECO ha estimado que en toda la provincia se crearan 1.800 trabajos en torno a la Semana de Pasión. Sí que viene bastante. Últimamente sí, Palencia parece que se va animando un poquito más. Porque por lo menos que la conozcan a Palencia, que no la conocen. Comenzamos. Multitudinaria manifestación por una EVAU más justa. Es la prueba de acceso a la universidad, antes llamada selectividad. Quieren que sea igual para todo el territorio español. La marcha ha sido impulsada por la Comisión de Delegados de Clase de Segundo de Bachillerato de Valladolid. Y han acudido también estudiantes de otras provincias de la comunidad. Los jóvenes han despertado el espíritu revolucionario de la primavera en Castilla y León, apelando al principio de igualdad de todos los españoles. Queremos una condición de justicia y de igualdad de oportunidades en la próxima prueba de acceso a la universidad. Y que unos no lo tengan más fáciles que otros, que el nivel sea el mismo en toda España. No se quieren quedar fuera de la universidad porque las reglas del juego no sean las mismas para todos. Puede venir gente de otra comunidad con un examen más fácil, que sacan una mejor nota. Y meterse en la carrera en la que un castellano querría meterse con un examen más difícil. Necesito un 9 de media y no creo que llegue, no hay manera de subir la nota con tantos contenidos. Y las familias también sufren las consecuencias de esta desigualdad. Estamos viviéndose el riesgo de que no pueda hacer lo que quiera aquí, que se tenga que ir fuera. Con el coste que eso supone, naturalmente, y eso solamente lo puede soportar quien tiene capacidad económica. Por eso piden una eva única para toda España, pero hasta que sea una realidad piden alternativas. Hasta que se consiga una prueba de acceso a la universidad en nuestra comunidad, que esté acorde a la de otras comunidades. Pues que hagan un examen para Castilla y León específico para nuestras universidades. Los jóvenes dan un paso al frente pensando en su futuro. Bueno, pues reclaman una prueba de acceso a la universidad Gonzalo única. Parece una reivindicación justa. Pues hombre, bastante justa y bastante proporcionado lo que se pide. En estas tertulias hemos hablado siempre muchas veces del tema de las autonomías. Y hay dos temas que yo creo que son que no se han ajustado bien y se han hecho las cosas bastante mal, que son la educación y la sanidad. Por ejemplo, en sanidad hay un tema, sanidad y educación, que funciona muy bien a nivel... Y es el examen MIR, para hacer una especialidad de medicina. Hay un examen nacional independientemente de la especialidad. Va a todos el mismo. Va a todos el mismo y a partir de ahí vas pidiendo hospital. Es una cosa justa, razonable y que funciona bastante bien. Otra cosa que funciona bien en sanidad y que es ni nacional, y yo creo que no tengo que defenderlo, la Organización Nacional de Transplantes es la mejor que funciona en todo el mundo, el espejo de la mayoría de las... eso. Y es una cosa que fue una acción nacional. Si esa organización nacional hubiera estado transferida, hubiera sido un desastre. Y, por ejemplo, en estos temas de la educación, uno está visto, hace dos semanas lo hemos visto, el pacto por la educación se han levantado unos, los otros se levantaron los otros, han sido incapaces los dos grandes partidos de hacer algo medianamente sensato y unas pautas a nivel nacional. Entonces, todo lo que estemos ahí y parcelando en esos dos temas tan importantes, yo creo que es muy negativo y difícil solución. Hablan los organizadores de esta manifestación, de que las preguntas son más complejas, hay más temario, menos opciones de respuesta y hacen que sea una de las selectividades o EVAU más exigentes del territorio español, Fidel. Sí, ya es triste que nuestra región, que bueno, no es que tenga en las universidades en el ranking las mejores del mundo, pero tenemos unas universidades y unas facultades con cierto prestigio. Ya es triste que el alumnado en estos informes PISA quede de los mejores y resulta que alumnos de Castilla y León no puedan acceder porque tienen pruebas más duras. Curiosamente, es verdad que tenemos más historia, es decir, pero a veces el hecho diferencial hace énfasis en tanto las diferencias que decían que en Castilla y León el temario de historia era todo el temario, 98 temas, cuando en otras partes se circunscribía en torno a 30. Pues una desventaja para que un alumno, por muy estudioso que sea, tenga un puntaje que le permita luego acceder. Entonces, comparto lo que decía Gonzalo, que un pacto para la educación es clave y que en realidad nos está haciendo mucho daño, al margen ya de apoyar una EVA única, el hecho de estas diferencias, estas competencias por intentar tener como más diferencias lo nuestro. Entonces, claro, es comprensible, si nos pusiéramos ahora del punto de vista que en Castilla-La Mancha o Extremadura, por poner ejemplos, que parece que ellos avalan en que haya esta diferenciación, porque claro, a su alumnado le va mejor, tienen unas puntuaciones más altas que les permite el acceso. Entonces, aquí viene lo de siempre, que me conviene a mí, partidismo y en un pacto, pues a veces habrá que perder en algún aspecto, ganar en otro, pero como él decía en la sanidad, este es un ejemplo clave. Yo creo que en general la ciudadanía está cansada de tantos tiquismiquis, tanta diferencia y se apostaría más por compartir cosas. Si soñamos con ser europeos, al menos tengamos un sueño común, un proyecto común que nos hará un poquito más fuerte en todos los sentidos. Entonces, totalmente de acuerdo con estos estudiantes, totalmente de acuerdo con una EVA única y me parece más justo que tal como está ahora. Fíjate, Ángel Luis, que incluso ha habido alumnos de esta comunidad de Castilla y León que se han planteado irse a otras comunidades para poder hacer una selectividad y tener una nota más alta y acceder así a la carrera que ellos quieren cursar. Sí, pero al final sucede lo que siempre, es decir, que es que cada uno intenta llevar el agua a su cauce. Y ahí tenemos quien con justicia, que yo creo que además es justo, tiene el planteamiento de la huelga y quienes no quieren ver de esto. De todas maneras, este señor de la derecha es médico o algo de eso, tiene que ver algo con la sanidad. Porque fíjate que de los dos, y en eso es cierto, los dos grandes problemas que no los solucionan las comunidades autónomas, sino todo lo contrario, es el tema de la educación y el tema de la sanidad. Y qué bien ha contado el tema de la sanidad en dos cosas que funcionan. Es decir, yo no digo que el resto no, pero es verdad. Es decir, yo que he sido autonomista de siempre y yo salía con los pendones colgando allá, en el día ahí autonomía, eso de que yo he contado en esta tertulia varias veces. Los pendones de las banderas, ¿no? Sí. Solo conozco de pendones, de pendones para contar aquí en la televisión, solo son los de las banderas. Los otros son, como decía mi abuela, para hecho, pero no para dicho. Bien. Es decir, que mi abuela que era sabia decía siempre eso. Pues bien, yo que he pendoneado, de pendones, de hacer lo que tú dices, banderas, gallardetes, pidiendo la autonomía, tengo que reconocer que ha habido cosas en la autonomía que se han dado muy bien. Es decir, por ejemplo, el tema cultural, el tema de la mejora, del reconocimiento de nuestras raíces, todo eso ha sido bueno. Es decir, con diferencias, por supuesto. Pero el tema de la educación y el tema de la sanidad, qué bien hubiese sido quedarnos como nos hemos quedado. ¿Tú notas algo en la justicia que vaya... va como en todos los sitios, ¿no? Lenta. Sí, bien, pero como en todos los sitios. Es que en esta comunidad el tema de la justicia no lo tenemos. Es decir, no está transferido. Es una cosa curiosa, que es la única comunidad autónoma que no te ha transferido a la justicia. Y funciona con normalidad. Es decir, ahí al amparo de Madrid, ¿no? Por lo tanto, ¿estás de acuerdo con las reivindicaciones de estos alumnos? Por supuesto, claro. Es decir, estoy... no lo había dicho. Estoy con vosotros. Decidme... está siendo... la huelga prácticamente ha sido... Así hace poquito. No me ha dado tiempo para tirar marcha atrás para poder ir. Yo últimamente me estoy haciendo huelguista. Es una cosa... Me voy a las huelgas de las jubilaciones y no porque mi jubilación sea indigna o los dos euros que me van a dar de más. No es por eso, es simplemente por tocar las maricias. Porque de vez en cuando en este país tendremos que salir a protestar. De verdad. Que es que... Esto es muy lai. Parece que es que... Estamos muy lai. En cualquier caso, en este caso, se está hablando de los sueños también, de muchos estudiantes que quieren acceder a una carrera y muchas veces... Que es importante, muy importante, porque es un futuro, coño, es un futuro. Bueno, y eso... hila un poco con todo, ¿no? Con, digamos a ver, con programaciones serias, no sé. Se echan falta decir, bueno, ¿cuántos médicos nos vamos a necesitar en los próximos 20, 30 años? Que ha habido... Ya sabemos que lo que ha hecho... No, ahora hay un problema gordísimo porque se jubilan y hay una franja de edad, de, sobre todo, médicos de familia, que se jubilan mucho y no les hay. Entonces, entiendo yo que lo que hay que hacer es, antes, pues igual debe delimitar el acceso a la... Sí, abrir, más. Que ha habido cantidad de estudiantes que no han podido estudiar la carrera que querían, pues hacer una programación seria, evidentemente, pero... Oye, ¿cuántos médicos hace falta? ¿Cuántos profesores? ¿Cuántos...? Te dan un poco eso, porque vamos un poco a... No sé... El asalto de mata. El asalto de mata, bueno, un poco lo que somos un poco los españoles a veces, ¿no? Vamos con otro asunto, vamos a hablar de la Semana Santa. Ángel Luis, ¿te gusta especialmente la Semana Santa? Soy yo muy capillitas, es decir, me toca... ¿Eres cofrade? Sí. ¿Ah, sí? Sí, sí, el viernes yo me coloco la capa española... Al corriente de pago. Al corriente de pago, claro. Fidel, ¿eres cofrade? No, no, no. ¿Y Gonzalo? No, no. Yo voy a mi sombrero y me voy a mi procesión de Carrión. Muy bien. Los jueves no me toca, los jueves me toca retransmitir. O sea, solo el viernes. Solo el viernes y el resto de la semana. Es decir, yo hoy marcho ya para Carrión y bit by, ya no vuelvo hasta la Semana de Resurrección, hasta la mitad de la Semana de Resurrección, por lo menos. Vamos a hablar precisamente de la Semana Santa, que sin duda es la época del año en la que se espera mayor afluencia de turistas, una situación que lleva también consigo la creación de empleos. En Palencia se estima que se crearán, atención, eso dicen, 1.800, la segunda provincia detrás de Valladolid con mayor índice de contratación. Pero para atraer a mayor número de turistas, la Junta ha diseñado un plan integral de promoción. En Castilla y León existen 22 Semanas Santas con algún tipo de declaración. Nueve son fiestas de interés turístico internacional, entre ellas la de Palencia. Para facilitar al turista información sobre los más de 400 actos y procesiones, la Junta ha editado 15.000 folletos y ha impulsado una aplicación móvil. Un folleto específico que sacamos sobre nuestra Semana Santa con información detallada de las procesiones, los pasos, los horarios, los momentos más singulares, las curiosidades, información práctica para los turistas. Pero la Semana Santa también es un buen momento para conocer los pueblos y el patrimonio. Es posible gracias al programa de apertura de monumentos. En colaboración con la diócesis de Palencia y la Diputación se han programado cinco rutas por Tierra de Campos, el Cerrato y el Centro y el Norte de Palencia. Permiten descubrir 87 monumentos. Se han multiplicado por tres el número de visitantes a nuestros templos. En 2013 estábamos en 55.000 visitantes y en el 2017 hemos estado en 138.000, con un incremento del 12% respecto del año anterior. Y todo hace pensar que este año 2018, pues este número va a seguir creciendo. Ese patrimonio puede ser y de hecho está siendo generador de grandes recursos económicos. Se mueve mucha gente para visitar los monumentos y esto supone consumo, gasto, riqueza en definitiva. La Junta convocará un concurso de fotografía para que los turistas expongan su particular visión de la Semana Santa en Castilla y León. También promocionará esta fiesta a través de Renfe que ofrecerá descuentos. Por cierto que el gobierno regional destinará 255.000 euros para apoyar a las hermandades de cofradías de las ciudades con declaración internacional. En Palencia aportará 15.600 euros. En Palencia se estima una creación de empleos de 1.800. A mí me ha parecido un número muy elevado. No sé qué les parecerá a nuestros tertulianos. Ahora nosotros tres nos reímos a la vez. ¿No te lo crees, señor Ángel Luis? No. Son muchos. No, hombre, bueno, vamos a ver. Bueno, a ver qué tipo de contratos son. Claro, si son de una hora el martes, una hora el miércoles y ninguna el jueves. Fidel. Bueno, yo, a ver, hay que admitir, si en la Semana Santa diéramos unas claves, está claro una, vamos a admitir, la reflexión, la religiosidad, la devoción, algo que enraiza con nuestras raíces, digamos, estará presente. Otro tema, evidentemente, es el patrimonio, que ahí se ha aludido bastante, porque es una forma de hacer un museo viviente. O sea, tenemos grandes esculturas, grandes monumentos y esta vez se pueden contemplar en la calle, si encima el tiempo acompaña, la verdad. Pero después hay un elemento que también es clave, que es el descanso, las vacaciones, que cada uno busca un espacio y muchas veces, combinándolo con aquello de la reflexión, es retirarse a algún lugar tranquilo, al interior, porque todavía la playa no es tan apetecible, puede ser importante, y ligado al descanso. Y a lo anterior está la gastronomía. Es un tema muy importante. Entonces, es posible que en esa combinación de cosas, y posiblemente estamos hablando de un espacio temporal muy limitado, haya oportunidades de incentivar la actividad, porque una casa rural se ocupa, porque se va a comer unos amigos o la familia que viene y se desplaza, y porque se va a contemplar. A mí me ha parecido muy interesante la iniciativa que se hace para Palencia de combinación de lo eléctrico, ¿no? Venir en tren, andar ocho horas en un coche eléctrico de forma gratuita, y en ocho horas en Palencia te da para visitar tu ciudad, y yo diría, incluso algunos pueblos de alrededor. Entonces, en esa combinación de factores, genial que Palencia, que sea en esa estimación, por una vez estemos en segundo lugar, porque muchas veces en las provincias, aún de Castilla y León, que no estaremos en la punta, aparecemos muy abajo en los últimos lugares. Decía Gonzalo, 1.800 empleos, ¿de acuerdo? ¿Pero cómo van a ser esos empleos? Quizás esa sea la clave. Sí, ya se ha dicho que son muchos, ¿no? Y la reflexión que haces tú, pues, bien, estoy de acuerdo. Lo único yo, el componente ese que hablas al principio de reflexión y religiosidad, le veo como muy débil, muy eso, y yo creo que ha crecido más en el otro sentido del folclore y todo esto que es uniendo tú, ¿no? Pues el tema de gastronomía, monumentos y todo esto. Pero a mí me parece bien, a mí, los que tenemos cierta edad, hemos conocido la Semana Santa de Palencia hace 30 o 40 años y no tiene nada que ver con esta. Yo creo que ha crecido mucho en seriedad, en hacer bien las cosas. A mí me parece, yo estoy, vamos, no es que sea un seguidor al acerrimo del tema, pero me parece que es un plus para una ciudad y una provincia y está muy bien todo, digamos, el crecimiento que ha tenido, porque a mí me parece espectacular y son cosas muy importantes en provincias como la nuestra. ¿Se está en los mismos turistas? ¿Sangel Luis? Bueno, vamos a ver lo que dije. Bueno, ya sabes que es tradicional que a los hombres del tiempo, en los medios de comunicación, se les prohibió dar mucho avance. Es decir, eso de que las isobaras vienen, las isobaras van, y esas cosas, eso, que no adelanten mucho el tiempo. Acierta casi siempre ahora. Ya, hombre, claro, es que ahora tienen los rayos. Acierta más que el zaragozano de Andrés y las cabañuelas. Por supuesto, es decir, pero hay una cuestión que es verdad, y es que si empiezan a decir que va a hacer malo, la resistencia se retotrae, y por lo tanto, hay una cierta precaución, diríamos. Ahora mismo se está diciendo, lunes, bueno, ahora viene el Hugo ese, que por cierto, yo tengo un amigo que es Hugo, y digo, vaya mala hostia, que vienes aquí tú. El temporal, es decir, les ha dado por poner nombres. Pero ahora lo vas mirando y dices, bueno, salva hasta el domingo, lunes, martes, miércoles, bueno, jueves empieza a coger morro, y los días centrales va a hacer malo. Es decir, eso es lo que se dice. Eso influye mucho a la hora de la gente planificarse el viaje. Y lo que decía es, mira, el tema religioso, de fe, de creencia, de tradición y tal, se queda en el ambiente local. Es decir, porque los que vienen de turistas, esos están fuera de esa historia. Es decir, esos en todo caso se van a ver, la de Sevilla, que es igual de folclórica o más folclórica, por supuesto, pero ven a los que lloran y esas cosas, y eso gusta. Pero eso es otra cuestión. La mayoría de los turistas, los ciertos, estos vienen por otros motivos. Y un dato importante a tener en cuenta. O sea, la hostelería de Palencia, en un porcentaje muy elevado, se calcula que puede llegar hasta el 30%, es de gente que no viene a la Semana Santa de Palencia. Viene a la de Valladolid, y como no tiene alojamiento, eso está comprobado, es decir, por los hoteles y tal, que como no tiene alojamientos, de nuevo, nos viene de rebote. Y en cuanto a lo de los mil y pico, pues bien, ahí debe estar Isabel, la chica que tenemos trabajando en Sanzoilo. Sí, ahí están todos. Que claro, que viene ahora y ya no deja de trabajar hasta diciembre. En la Comunidad Autónoma de Carrión, es condado independiente. La tabarnia de Parrión. Entrándonos un poquito en lo que es la Semana Santa en sí, me parece fantástico estas publicaciones, o el folleto que incluye hoy el mismo diario palentino de toda la Semana Santa en Castilla y León, que es muy amplia y que hay pueblos que además de Palencia, pero un poco decir al menos que yo creo que en Palencia, como decía antes Gonzalo, que se ha ganado en seriedad, claro, es muy interesante constatar que de las, a lo mejor me equivoco, ocho o nueve cofradías, casi la mitad son recientes. Y que esa Junta de Hermandades y esos proyectos en común, hoy mismo salía la procesión como preludio a la de mañana, que es muy importante, de niños. Entonces es muy importante, porque al final ves cofrades que son críos, esa afición a lo mejor de abuelos que transmiten a sus hijos y que llevan en generaciones, que al final observas casi tres generaciones procesionando, procesionando, esto es muy importante. Entonces yo creo que hay que decir en favor de esta Junta de Hermandades. Estuve el otro día en el pregón que hacía el amigo usted Javier, hacía Escudero, pues bueno, Escudero, yo creo que él hablaba ahí también de un proyecto común. A lo mejor esta Semana Santa necesita un lugar para tener como referencia un museo de la Semana Santa. Tenemos demasiados contenedores, iba a decir contextos, que no están del todo usados y que pueden serlo. No me refiero a aquellas naves que en su día alguno propugnaba que me parecía un error, que pueden ser otros espacios para otras cosas. Entonces, bueno, pues con el esfuerzo de tanta gente, con tantas iniciativas, a mí el cartel de este año me parece también fantástico, o sea, para propagar nuestra ciudad, un símbolo como es la Torre de San Miguel o una efigie también tan simbólica como la que se ha elegido. Entonces, son esfuerzos que suman, digamos, en lo positivo de la ver. Bueno, son pequeños esfuerzos, Ángel Luis, yo así lo veo al menos, porque puedes ver la botella medio llena. En teoría sí, pero ese museo, por ejemplo, de todas, no se podrá llevar nunca. Tú no has oído hablar eso de ni fíes ni cofradías. Ni fíes ni por fíes ni de ventas en cofradías. Eso decía mi abuelo. Pues eso es una realidad. Las cofradías de Palencia, es decir, son como en Andalucía con la Virgen. A mí, Virgen, ni la toques. Es decir, cuando se hubo el intento, y yo estaba entonces en cierta sala de la caldera, decían, bueno, ¿y qué vas a aportar tú al museo? De lo mío ni lo toques. Es decir, las carrozas, pero es porque no sé en dónde meterlas. Es decir, la realidad es que la unión de cofradías en esto viene bien para ponerse por lo menos de acuerdo en los horarios y por dónde. Pero esa unión... Hay un buen directivo ahora, yo pienso. Sí, sí, pero es muy complicado, tremendamente complicado, porque lo de las cofradías es cada uno lo suyo, es decir, y eso es una realidad. Se promocionó bien la Semana Santa Palentina. La Junta ha dedicado 15.000 folletos, una aplicación móvil, apertura de monumentos, ha diseñado rutas, se visitaron 87 monumentos. ¿Cuántos folletos? 15.000 folletos. De ellos, 449.000, 14.999 en la propia comunidad. Es decir, no se promociona la Semana Santa. Hay que promocionarla fuera. Bien, claro. A mí qué me importa, por Dios, con todos los respetos, con el diario palentino, que me encanta, pero a mí me van a vender la Semana Santa de Palencia. De lo que se trata es de venderla fuera. Y tú piensas, pero si hay una promoción de dos minutos, un vídeo, que promociona este, tú tienes 500 amigos en Facebook, o... Y se lo traspaso, y toda esa serie de cosas, sí. Y le transmites, pues al menos lo verán. Sí, 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 pero la realidad pura y dura es que nos gastamos el dinero de publicidad a venderlos a nosotros mismos. Por muchas razones, ¿eh? Que ya intenté yo desviar ciertos dineros, y esto no sé si se puede decir, desviar ciertos dineros a medios de fuera, y te dicen los de aquí que primero nosotros, que si no, no te lo contamos. Es decir, pero eso es general, no es de aquí, ¿eh? Eso es de todos los lados. La publicidad interna es muy fuerte en relación con lo que es, y estoy convencido que la Junta lo intentará y hará los folletos y tal. Por cierto, espero que los folletos ya estén en las oficinas de turismo. Pues vamos a seguir hablando de turismo. En el año en el que se celebran los 50 años del descubrimiento del yacimiento de la Villa Ramón de la Olmeda, cuenta con una nueva web en tres idiomas. Una manera de seguir potenciando el que es el atractivo turístico más visitado de la provincia de Palencia. De hecho, durante el pasado año, el número de visitantes creció más de un 7,6%. Con la vista puesta en el 11 de abril, día elegido para presentar en el Museo Arqueológico Nacional lo que serán los actos de celebración de los 50 años de su descubrimiento, la Villa Romana de la Olmeda cuenta con una nueva web. La Diputación la ha elaborado a través de su servicio de informática y cumple, entre otros requisitos, estos. Un portal que apuesta por la movilidad, la accesibilidad, la usabilidad y la seguridad. Español, inglés y francés son los tres idiomas en los que se presenta la información. Se busca facilitar el acceso, pero también la participación de los internautas a través de las distintas redes sociales. Porque nos importa y mucho qué opinan los usuarios de la página y sobre todo qué opinan los visitantes de la Olmeda para seguir mejorando. Esa relación continua y esa participación de los ciudadanos a través de la página web es muy importante precisamente para mejorar, para corregir, si hay algún defecto que nosotros no nos hemos dado cuenta y también, por qué no, para disfrutar con ellos de ese maravilloso recurso que es la Villa Romana. Web que llega cuando se conoce que esta villa sigue siendo el atractivo turístico palentino más visitado. El pasado año registró un incremento superior al 7,6% en el número de visitas, situándose en el global cerca de las 51.800 personas. Crece el número de visitantes a este atractivo turístico de primer orden, Gonzalo. Pues a mí me parece espectacular la Olmeda y todos los que hemos llevado allí amigos, familiares, pues realmente están impresionados. Lo que pasa uniendo un poco con el tema anterior del turismo, yo hace poco he visto, hacían un ranking de las provincias menos turísticas de España y de las ocho últimas me parece que había seis de Castilla y León. Y la última en Valencia. Y la última en Valencia. Entonces, yo me tengo a conocer bastante bien España y la conozco bien y eso. Y a mí me parece que Valencia es una provincia que tiene bastantes atractivos de cualquier tipo. Entonces, me gustaría preguntarle a Ángel Luis que de estos temas debes de saber algo. Bueno, la experiencia. ¿Esto a qué es debido? ¿Esto es que lo promocionamos mal, que se promociona poco, que tiene que tener una explicación? Sí, sí, en una mesa de trabajo que tuve la suerte, en mi época de concejal, de poder hacer con Íñigo, con esta de hoy de la SER, que entonces hacía Íñigo el periodista. José María. José María Íñigo, con esta que hace las mañanas de la SER. La Pepa Bueno. La Pepa Bueno. Y con una serie de gentes de este tipo, estuvimos hablando de turismo en la provincia de Palencia. Y me llegaron a una conclusión, Íñigo sobre todo, y me dijo, vamos a ver, Palencia tiene todo eso y está fenomenal, colócalo ahí, vale, perfecto. ¿Qué tenemos al lado? León. Y dice, ¿tú crees que entre León y Palencia la gente elige Palencia? Digo no. Vale, al otro lado que tienes, Burgos. Y dice, ¿tú crees que entre Burgos y Palencia la gente elige Palencia? Dice, tenéis un problema. Estáis en el medio de un cogollo de tal calidad. Reolicis, incontable. Dice, fíjate tú, dice, estáis en un cogollo de tal calidad que es muy difícil que podáis decir eso. Fíjate que tenéis la montaña, o sea, lo tenéis hablando de la montaña. La montaña de Palencia seguramente, de todo lo que tengas, es de lo mejor. La gente termina en el vierzo y viendo las montañas de León. Es decir, planteaba que el mayor problema era la propia competencia que nos generaba el entorno. Y la gente cuando sale, dice, elige un sitio, todo lo más que pasaba por allí y aprovecho y me voy a la Olmeda o me voy y tal. Pero a mí me detectaron que ese era el mayor problema que teníamos. No sé, voy a opinar primero un poco sobre la Olmeda. O sea, me comparto lo que se ha dicho, que es un recurso de primer orden. A veces uno tenía la duda, ¿esto es porque somos chauvinistas y lo decimos nosotros? No, no, no. No, un estudio de un catalán que ha publicado en el National Geographic, que hemos sido durante varias veces, ha destacado que esa casa de ricos, y para gozar, porque en el fondo era una casa de disfrute en el Bajo Imperio, ojalá vuelva esa moda de irse de la metrópolis a las villas, crea esta casa con un mosaico impresionante, de primer orden. O sea, tiene un valor eso y el peristilo y todo lo que se va descubriendo. Por lo tanto, viva al Cortés, que tiene ese fortuito, pero que dedica un poco su vida y al impulso que ha dado la diputación en este tema, porque es un recurso de primer orden, situado como a niveles de algo de la Petra, de entorno de Cartago. O sea, que podemos hablar de algo que no valdría ir a las orillas, porque no lo hay de tanto prestigio como esto. Sobre lo que estabais diciendo recién de la promoción, pues a lo mejor lo que en su día, iba a decir, anteriores líderes nos podían caer mejor o peor, hicieron de Palencia ponerla un poco en el foco, después nos hemos reducido a poner un kiosquito en algunas ferias y lo que no se vende, no se tiene. Pero yo recuerdo que a principios, iba a decirte, de los años 80, haber escuchado mucha gente que principalmente descubría en el románico, tenemos el tesoro, el que a Peridis le hayan dado ayer el doctor Honoris Causa, yo al menos soy un gran admirador de este hombre, y que digan que el patrimonio es riqueza, no es carga, es oportunidad. El románico palentino tenía un tirón, como nunca, si lo combina el románico, ahora vamos a tener la oportunidad con las edades del hombre, con aquello, y que las distancias son cortas como para alcanzar a ver, además de recursos naturales, recursos de primer orden. Con nuestro camino de Santiago, como una vía y el otro recurso del canal de Castilla, todo por hacer. O sea, no lo sé, si Palencia puede ser un mero satélite, o también podría ser el eje, y un día te vas a León, y otro día te vas a Burgos, y por qué no a Museo de Escultura, y montar aquí. O sea, al final, donde tienes oportunidades, tienes amenazas, pero estamos cerca de la capital, que es un poco el esto, a lo mejor nos falta un monumento, algo tan singular, no sé si era la Olmeda, porque a veces yo creo que Palencia tiene más atractivo con el MIS de la provincia, que la ciudad sola, que no daría para esto, pero yo creo que vale la pena hacer una apuesta, porque tenemos el patrimonio, tenemos la riqueza y tenemos muchos museos juntos. También en estas estadísticas estamos lastrados por toda la costa, no todas las provincias. Pero eso es otra cosa. Ahí sí, estas te ganan sin querer, porque eso no tienes... Esa es la boda. Esa parte. Estamos en el mismo de interior. Decías que hay que vender lo nuestro fuera, una web en tres idiomas, español, inglés y francés. Eso es una parte interesante. Muy interesante. Y lo único que confío es que cuando le escriben en la página las mejoras que pueda haber, lo de fuera, que lo atiendan. Es decir, que hagan caso. Lo peor para un administrador es que te inviten a denunciar un hecho, que sugieras, y luego no te hagan ni caso. Es decir, presidenta, ¿cuándo arreglas el mojón del camino de Santiago cuando sale de la provincia de Palencia? Lleva 20 años, 20. Es decir, roto. La sensación que te da es de un abandono. Yo ya no sé cuánto fotos mandar, de verdad. Porque esas pequeñas cosas, es decir, son las que demuestran la dejadez. Mira, el abrir la villa romana pudo costar mucho dinero, pero era lo más fácil. Dentro de lo que cabe. Primero había que tener el valor, y eso hay que decirlo, que el presidente en aquel momento tuvo el valor de apostar por la villa romana. Es decir, en tiempos de dinero y tal, pero tuvo el valor, es decir, con el riesgo de una crítica, porque se subió el presupuesto al doble, pero hay que reconocerlo. Es decir, estuvo muy acertado, porque era algo, a ver, la villa romana era un tendejón para meter ovejas. Es que es verdad. Es decir, algo que era impresionante lo que tú dices. Yo he tenido la suerte de ver el Museo del Bando, es decir, que seguramente está considerado como los mejores en mosaicos. Y bueno, ríete tú, vamos, del Bando y de lo que quieras, teniendo como tenemos el Museo. De todas maneras, la Olmeda merece el recuerdo de los 50 años y lo que haga falta. Ahí la obra de Enrique Martín, nombres y apellidos, fue espléndida, como en su momento lo fue de Mañueco, trabajando en el tema que tú has comentado. Sí, sí, te veía en el tema de las ferias y del románico y tal. Lo del buen paño en el arca se vende no sirve. Es decir, y ahora lo único que hay que hacer es agudizar el ingenio, cómo llegamos a esa gente que puede venir, pese a estar donde estamos. Es decir, en un espléndido lugar que tiene al lado un cogollo que, bueno, vamos a ver, es que es complicadísimo. A ver, ¿cómo vas a luchar tú contra la Semana Santa? ¿Cómo vas a luchar contra la Semana Santa de Valladolid? Que te saca el museo a la calle, pero es que te saca el mejor museo de escultura. Es decir, el Museo Nacional de Escultura, le sacan a la calle. Hablamos ahora de conectividad, seguimos en el medio rural. Este tema también es interesante, en Castilla y León. Todo lo que sea mundo rural es interesante. Es interesante, es lo que sí. Porque además ahora se lleva mucho, parece que es que... Está de moda, ¿verdad? Está de moda, está de moda. En Castilla y León hay 80.000 personas que no pueden contratar internet de calidad, salvo que sea por satélite. La realidad está muy lejos del objetivo que marca Europa para el año 2020. No hay municipio que no lo demande. Internet se ha convertido para muchos de nuestros pueblos en uno de los pocos asideros al que agarrarse para evitar su desaparición. En 2017, Junta y Ministerio invirtieron 14,5 millones de euros para dotar de al menos 30 megas de cobertura al medio rural de Castilla y León. Fomento llegó a 190.000 usuarios de pueblos de más de 500 habitantes y la Junta trabajó en los más pequeños. Son 30.000 de pequeños pueblos en el medio rural y, por lo tanto, dando más oportunidad de fijación de población. El premio para mí es tener internet. Es decir, si hay que pagar, se paga, pero se paga lo mismo que pagamos todos los ciudadanos. Magaña es un pueblo de la provincia de Soria con 90 habitantes que solo puede tener internet por satélite, como en otras 29 zonas de Castilla y León. Ispasat y Eurona han puesto en marcha una plataforma para llevar allí la banda ancha y el Ministerio aportará este año 50 millones para costear al usuario los 400 euros de instalación de una tecnología que garantiza un servicio de calidad. Se están dando ya velocidades de 30 megabits por segundo a precios de menos de 40 euros. Es decir, realmente ya es una solución homologable a cualquier otra. En 2018, la Junta destinará un millón y medio para impulsar internet de calidad en polígonos industriales rurales, pueblos del Camino de Santiago o municipios mineros. Y el programa Escuelas Conectadas, que llevará 100 megas a 1.400 centros educativos, se licitará antes del verano. Pues parece que en temas de conectividad, Fidel, vamos muy poco a poco. Sí, lamentablemente, lo decían mis compañeros con el rostro, hoy vivimos en un mundo de conexiones. Puede ser que a veces sea una felicidad no tenerla, pero evidentemente ya no pensemos desde el punto de vista del trabajo, con el sueño, que siempre parece uno, yo puedo trabajar si soy capaz y tengo medios en un lugar idílico, bucólico y pastoril. No, yo no pienso en esto, pienso también en la población mayor, que una ayuda, una comunicación es clave, porque tú te vas hoy a rebanar de las llantas y no tienes conexión, tienes que haber puesto un teléfono. Entonces, evidentemente, desarrollo rural, una vía en este mundo que vivimos, que te dicen que Europa establece ahora el Galileo, es la repera y tiene que tener una autonomía en las comunicaciones para competir con Estados Unidos o con la China o con lo que fuera. Al final, eres un analfabeto si no te manejas o no tienes estas posibilidades y hay que invertir en esto. Entonces, si no tienes medios, yo he vivido, alguna vez lo he contado aquí, en no tener posibilidades en la inserción laboral, porque entonces no había la RDSI, que es San Sebastián de Campos, que está a 20 kilómetros y que es un pueblo llano y sin dificultades orográficas, no había posibilidad. Sea la fibra, sea el satélite, sea lo que sea, este plan que ahora habla el ministro de 500 o más millones, inviértase en cosas de estas, que con eso no llevaremos gente y se estarán despoblando las cosas, pero yo lo vería desde el punto de vista de la salud, de la comunicación para asegurar también esa salud, de la educación, porque hoy día no eres nadie si no puedes y, por supuesto, también del mundo del trabajo. Pero esto no te suena. Esto que han dicho no te suena. Me suena viejo, me suena... Es que esto de hacemos no sé cuántos millones para hacer no sé qué, y yo digo, pero si esto ha salido. Posiblemente hayamos hablado un par de veces aquí en las tertulias de estos temas. Pero si esto ya lo han hecho, ¿no? Y de todas maneras, luego, si quieres demoralizar el tema de los políticos, a los políticos cuando nos seguimos del tema del medio rural, hacen un análisis descriptivo maravilloso, pero luego faltan estas cosas, ¿no? Claro, toma la decisión. La decisión, esta partida para esto, que es importante, pues digamos, y en esta es la sensación que se va muy lento en este tema. Que tengan acceso a internet, todos los ciudadanos vivan en el medio rural o no, y que paguen lo mismo, porque algunos ciudadanos que viven en el medio rural pagan muchísimo dinero por tener internet. Bueno, de todas maneras, no sé si he cogido bien la noticia, ahí hablaban de que solo por 40 euros iban a poder acceder, ¿no? A mí me parece muy bien. Tía Basilisa, 40 euros para poder acceder ahí en Respenda de la Peña, es decir, o en Rabaná, tú has mentado Rabaná de las llantas, de Rabaná de los Caballeros, que yo creo que ahí ya no vive nadie, es decir, 40 euros tiene que poner a la señora Basilisa, de la pensión, sí, de esa que usted se queja, pues 40 euros para poder tener acceso a internet. Pues a mi cuenta me parece poco, yo creo que algo más, ¿eh? ¿Sí, seguro? Sí. Bueno, pues como sea más. A ver, a la tía Basilisa la veo yo haciendo calceta y no vuelve nunca más a pensar... Es que lo poco que hay puede haber en el ayuntamiento, que tiene una wifi, y van los chavales jóvenes cuando llegan al pueblo, a la casa rural, se van allí a meter... Tantos amontonados. Para pillar algo, porque ya 50 o 100 metros ya no pillan nada. No, no, sí, va, está claro. Pues hasta aquí la tertulia de hoy viernes. ¿Cómo se plantea el fin de semana, Fidel? ¿Procesiones alguna o no? Pues con el tiempo amenazado, yo pensaba que me he escapado a cóbreces, pero... No paras, ¿eh, Fidel? Te sigo yo mucho por redes sociales, yo firmo, ¿eh? Decís de mis pendones. Vamos a ver, pero ha sido una excepción y he buscado el calor, pero ahora me toca la dura batalla y además tenemos algún tema familiar que nos va a tener un poco pendientes los hospitales. Que vaya todo bien, Fidel, de corazón. Gonzalo. Nada, procesiones y trabajo, aquí en Palencia hay que promocionar esto, ¿no? Ángel Luis hay que promocionar con el resto. Yo sí, vamos, yo a mi pueblo. No sé, igual voy a Carrión, si es atractivo. Oye, invita, ojalá a Carrión, por favor, señor Fidel. Sé que estoy invitado cuando quiera. La Semana Santa de Carrión es de verdad... Y le pondrías la capa, por ejemplo, también, a Gonzalo, para que vaya. Yo te juro de mi abuelo. Pero quiere llevar la virgen que yo llevo, que pesa como un plomo. A mí no pesa la capa, la capa ya pesa la capa. Sí, hombre, claro que sí, pero no, no. Yo pasaré la Semana Santa a partir de ahora ya. De aquí salgo a buscar a una cuñada mía que viene, dice que a secarse, que pobre, que viene que a secarse, aquí lo tiene, claro, pero bueno, viene a pasar la Semana Santa. Y yo paso toda la Semana Santa en Carrión, menos venir a hacer una retransmisión para los de la copia, es decir, de una procesión del Jueves Santo. Exceptuando eso, yo me coloco mis reales posaderas, me asiento bien ahí en el pueblo y que me las den todas. Es decir, y si no hay internet, no me preocupa. Claro que sí, que a veces hay que desconectar también de todo. Claro, incluso de tu Facebook, que me mandas las, que me mandas un, no me has mandado un Facebook de esos, o cómo se llaman, no, me han mandado un WhatsApp. Ah, un WhatsApp, vaya lío que tienes, ¿eh? Vaya lío que tienes. A mí qué más me da lo uno que lo otro, a mi edad, me voy a preocupar yo de esas cosas. Yo abro y entonces digo, mensaje de la milagura, miro y digo, a ver dónde está, también está. Porque, ojo, los que sigan también aquí a la dama, lo pueden ver. Y digo, a ver dónde está esta hoy, y de pronto, no, no, no lo he recibido. Bueno, intentaré, en vez de mandarte un WhatsApp, te llamaré, ¿te parece? Yo creo que sí. Venga, vamos a hacer así a partir de ahora. Problema solucionado. Mucho más agradable, por Dios. Venga, de acuerdo. Gracias a los tres por acompañarnos esta noche, que paséis un buen fin de semana. Gracias a Dios, toda una guapa. Y a ustedes también, gracias por acompañarnos, nos vemos la próxima semana. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!